Hay más, más y más informaciones en este subespacio. Señor, un senador del PRM está advirtiendo que la gente se va a tirar a las calles para exigir la reforma de la Constitución. Yo creo como que a veces me luce exagerada la afirmación que hace este senador de que la gente se lanzaría a las calles para exigir que se modifique la actual Constitución. Yo digo que me luce una exageración porque sí es bueno lo que se está planteando de modificar la Constitución para que se garantice un fiscal independiente. Y eso es algo entendible, algo que es bueno. Pero de ahí a decir que la gente va a exigir en las calles que se modifique la Constitución. Yo creo como que hay, como que ahí hay un poquitito, un poquitito de exageración por parte de este senador de la provincia de Santo Domingo. Precisamente el senador Antonio Tavera Guzmán es el que dice que la gente se encargará de pedir en las calles la reforma constitucional transparente, así como de señalar a aquellos legisladores que lo impidan. La gente cada vez más está exigiendo transparencia, está exigiendo institucionalidad, está exigiendo nuevas actuaciones de los políticos. Entonces yo pienso que las reformas que nosotros vamos a dar a la gente la va a pedir y la va a pedir en la calle, dijo Antonio Tavera Guzmán. Así mismo dijo que la población va a presionar y va a señalar a los congresistas por los cuales ellos votaron y le va a cuestionar porque no quieren reformas. Tras ser cuestionado sobre si el oficialismo estará en disposición de negociar con la oposición tras el retiro de estos, de las discusiones, ya que no cuentan con los legisladores suficientes para poder aprobar esa reforma, Taveras manifestó que quienes se retiraron del diálogo son los mismos que modificaron la Carta Magna con fines políticos, además de crear una constitución a su imagen y semejanza para controlar la justicia y demás órganos reguladores. Este cambio constitucional que nosotros estamos proponiendo es para tener un Ministerio Público independiente, para adecentar la justicia, para que nunca más un procurador tenga que caer preso por estar siendo un peón de los políticos. Vamos a esperar a ver si esto que está planteando el senador de la provincia de Santo Domingo se va a dar así, de que la gente va a estar exigiendo esa reforma a la constitución. Pero lo que pasa es que la oposición no cree en que el gobierno solo va a reformar la constitución para lo del fiscal general, sino que quieren aprovechar la modificación de la constitución para meter algunas cositas extras que tiene el gobierno pendiente, como es el asuntito este de rebajar el porcentaje requerido para ganar las elecciones en la primera vuelta. Esperemos a ver en qué parará la cosa, caballero, en qué parará. Ya regresamos con más de este espacio en política.